Y en otros hechos importantes, con cheques sin fondo, presuntos estafadores estarían engañando a comerciantes de Cali. Una vez cumplen con los dos días de requisito para hacer el canje, se le notifica a los comerciantes que no tienen fondo. Las autoridades trabajan con base en este video para encontrar a los responsables del fraude.